Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Hola, soy Marcelo Martínezzi, director de Las Herederas Y les quiero agradecer muchísimo a la RPC, a Lu, a Diego, a toda la gente que nos ha acompañado en este viaje Primer viaje de Las Herederas a la Berlinale Estamos sumamente contentos por la recepción que está teniendo la presencia de la película en Berlín, allá en Paraguay Y bueno, decirles que esperamos que pronto puedan ver la película y que podamos juntos seguir haciendo cine Muchas gracias Hola, soy Sebastián Peña, productor de Las Herederas Un saludo a la RPC y a toda nuestra audiencia Estamos súper contentos de estar acá y nos está yendo súper bien Y es una forma de contar algo distinto e interesante de nuestro país Y una forma de visibilizar Paraguay Gracias, chau chau Hola RPC, yo quiero mandarlos un saludo Soy Ana Brun, de la película Las Herederas Estamos acá en Berlín, muertas de frío Acá un hermoso paisaje, un hermoso parque Les quiero mandar un abrazo por el apoyo Porque sin el apoyo de ustedes nosotros no íbamos a poder estar disfrutando de este acontecimiento Que es para todo Paraguay, no solamente para mí sola Un saludo gigante a toda la audiencia de la RPC Acá estamos en un almuerzo que nos ofrece la NRW Que es una corporación que invirtió en la película Las Herederas de Marcelo Martínez Así que está en la competencia de la Berlín Ale, me estoy muriendo de frío Pero no podíamos desaprovechar este solcito que hay hoy en Berlín Maravilla, maravilla Un saludo gigante, estamos acá emocionados Y seguimos en competencia Así que vamos a ver qué pasa el 24 de febrero Donde se definen las cosas Apóyennos, gracias Hola, ¿cómo están? Nosotros aquí felices Y más felices aún porque tenemos esta cobertura maravillosa De la RPC Siempre acompañándonos en todo lugar Recogiendo todo lo que son las críticas La opinión de toda la gente De los directores De actores y actrices Colegas nuestros Maravillosa, maravillosa asistencia y apoyo de la RPC De hecho que no cabía duda De que vives a ser así Estando cerca nuestro Lucía Sapena Y así es Felices, felices, felices Y muchísimas gracias por esta cobertura Por este apoyo maravilloso de la RPC